¿Quién sos loco? ¿Quién sos loco vos? No, loco, yo soy de acá, te dije. En serio, tío. Camina para allá. No me hagan nada, loco, por favor, te pido. Camina para allá, quiero hablar con vos. Sí. Camina. Camina para allá. No me lo estime, loco, si no, te iba haciendo nada. No, no estás haciendo nada, pero ¿sabés qué, loco? Yo no te conozco de ningún lado. Yo soy de acá, del Olimpo, donde está la Paraguaya. La... La Betty. Yo te digo una sola cosa, mostrame el documento, a ver.